Vale Estamos de aquí otra vez con Miraydon Milu He visto algo moviéndose, ten mucho cuidado ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Detrás de ti El Hundum de antes Se ve como muy claro este Hundum ¿No? Como que reluce No sé, tío No me está convenciendo esto ¿Será porque es especial? Y venga Vamos a sacar a... Tendré que morir Nivel 40 No encuentras hueco para cambiar de Pokémon Ha usado triturar ¡Oh! No me había fijado Parece un alien, la cara de un alien Lo que tiene aquí Hundum Le ataca a este Miraydon Ahora viene toda la manada A la manada me la bajo yo Con mi Quasly Bueno, ya son muchos, eh Nos coge Y nos salva ¡Ey! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Date prisa! Y salimos volando De dos saltos ¡Guau! ¡Qué bajón de FPS! ¡Qué bajón de FPS! ¡Qué bajón de FPS! ¡En una... Cinemática, tío! ¡Qué bajón de FPS! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Qué control! Poco más si no lo cuentas, eh En la gruta esta hay que entrar a por Hundur Y Hundum, claro ¡Oh! ¿Estás bien? Pobre, parece agotado Habrá usado toda la energía que le quedaba A todo esto ¿Qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a Ciclixar Pero... Es el primero que veo con esta pinta tan rara No es que sea una pinta rara, amiga Es que es una pinta futurística Además, eh... Ha cambiado de aspecto Así como si nada... ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? Pues sí, deberías preocuparte, amiga Tal vez sí Tal vez sí, no Te confirmo yo que sí Vamos, que estás exactamente igual que yo Pero bueno, lo importante es Al final de todo Se ha quedado en un susto Menuda pasada de combate Te has marcado antes Y si no... Que se lo digan ese Hundum Jejeje Gracias, amiga ¿Qué? ¿No le has dado ninguna instrucción? Pues pensaba que se había unido a tu equipo ¡Qué pena! Mira tú qué bien Parece un poco más animado Pues sí ¿Crees que el alarido misterioso Que se ha oído antes Ha sido cosa suya? Mi... Jo Cuanto más de cerca Miro a este Pokémon Más curioso me parece ¿Qué ganas tengo de enfrentarme a él En cuanto se una a tu equipo? Espero que no vuelva A pasarte nada parecido Pero dame tu número de teléfono Por si acaso ¡Olé! Por cierto Hay un movimiento Que te vendrá muy bien Si te toca Enfrentarte a Pokémon Fuertotes Con este objeto Que te voy a dar Puedes enseñárselo A uno de tus Pokémon Meteoros Eh Pues mira Unos meteoros Nos dan MTs MTs eran de las que Se gastaban Son de un solo uso Efectivamente Efectivamente Son de un solo uso Con tanto revuelo Estaréis muy cansados ¿No? Si quieres podemos hacer Una pequeña parada técnica En lo alto del faro Vale Cúrame a los Pokémon No me curas a los Pokémon Tío Te piña Mira Un objeto Vaya Atania Mira que bien Atania 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 Vamos a poner Esta así Esta así Y esta así Vale Vale ¿No hay Pokémon Aquí abajo? Ah Es el Lo de antes Es la ruta De antes ¿Nos podemos volver a caer? Ah Ahora no me dejas acercarme ¿No perro? Ahora no me dejas acercarme ¿No perro? Pero antes me dejaste caer Ay La madre El cordero Mira Ahí está un notario Que conoceremos Mira Ahí hay un Centro Pokémon Ahora ya puedo guardar Vamos a poner Sí A Pauly De primero Que vaya subiendo Pauly Y vamos a darle A guardar Me gusta Me gusta Me gusta la interfaz ¿Qué haces amigo? Vete a por estos ¿Qué pasa? Escapa Pero si es ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí amigo? A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Que tú me vas a decir No No me resuelve Ninguno de vosotros Eh Damián Las letras No El hijo de Turo El profesor Pokémon De quien Sea hijo No viene al caso ¿Me puedes explicar Alguien que ¿Me puedes explicar Alguien que hace Este Pokémon De esta forma Tan rara? Está en el fondo El acantilado Es que oímos Un grito rarísimo Y fuimos a investigar Y el pobre Milus se cayó Por un acantilado Este Pekín Ha usado Toda su fuerza Para sacarlo De un aprieto Y mira como Ha quedado Tendrías que Haber visto Lo fuerte Que era Antes de cambiar De forma Me temo Que su estado Actual No está en condiciones De enfrentarse A nadie La forma Real De Miraidon Es aquella Que adopta Para combatir Pero bueno ¿Y tú como sabes Que es Que este Pokémon Se llama Miraidon? Right Right He cerrado La puerta Del laboratorio Con llave No intentes Entrar Es inútil Te conozco Pero A juzgar Por el uniforme Deduzco No te conozco Perdón Deduzco Que estudies En nuestra academia Un entrenador Cualquiera Jamás Podría Ocuparse De un Pokémon Como Miraidon ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace Tan especial? Pareces dispuesto A cuidar Del Pero me temo Que voy a tener Que ponerte A prueba Primero Ganas a la cosa Si le pones Ganas a la cosa Si le pones No estoy Del mejor De los humores Así que déjame Mejorarlo Con un buen combate Vale Es Wobet Paumi Me está atragantando Los recuerdos Se acabó Es hora de poner Punto en fin A esto Nivel 5 Vamos a hacerle Impatrueno La caja Cuando me quita Me quita Más Vamos a sacar A Quasley Y me dejo De chorradas Habilidad torrente No me había fijado Un golpe crítico Que perro Tío Menos mal que lo he cambiado Porque con un tal Pero si solo tiene un Pokémon Y toma crítico Ja Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Amigo Vale Suben todos Ahí De nivel También ha perdido Nos dará 300 Poké Dólares Para unas Pokéball Vale Al final Resulta Así que sabes Compartir 300 Poké Dólares Por vencer Toma ya Así se hace Milu No ha sido Muy inteligente Por mi parte Elegir a un Pokémon Recién capturado Pero Que le vamos a hacer En fin Si estás empeñado En que Miraydon Te acompañe Toma Vas a necesitar esto Con esta Pokéball Podrás contener Su poder Pokéball de Miraydon Mira En objetos clave Vale ¿Y se puede saber De dónde La has sacado? Uff Que ganas tenía De quitarme La de encima Bueno Chao Me ha vuelto Ingeniero el tío Pero que morro Esta conversación No ha terminado ¿Me oyes? Que raro Que un Hundur Es más raro Que un Hundur Verde Y claro Ahora poder usarlo Lo que está claro Es que sabe más De lo que nos ha contado Vamos a tener que Sacarle la información Por las malas La próxima vez Que me cruce con él Le retaré A un combate Bueno Vente Que te voy a enseñar La academia Espero que Te espero en lo más alto Del faro Poké desactualizada El Pawnee Como que evita Los combates ¿No? Con 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 los Pokémon salvajes ¿O qué? Ah no Ahí está Se enfrenta Se enfrenta Por el que rabia Que esté justo la valla Mira Si te olvidas Puedes ir farmeando Lo que decían ¿No? Que Si te sale Cerca Un Shiny ¿A dónde vas Aquí arriba En el faro Vale No puedes seguir A tu antojo Vamos a farmear Un nivelito Dos Parece como que Se va recuperando ¿No? Mira Ah porque ha subido De nivel Matas a este Y subimos Buena manera De farmear Diglett Me gusta Area sur Area 1 sur ¿Y aquí nos pueden salir Pokémon objetos O algo? Mira Venu Eso de allí Es ciudad Meseta Es decir Madrid Ese edificio Gigantesco Adornado Con una Pokéball Es nuestra Academia Que ganísimas Tengo De que estudiemos Juntos Yo también Así se habla Podremos combatir Una y otra vez Y vamos a aprender Un montón Ya lo verás Menuda estampa Se ve desde aquí arriba ¿Eh? Aquí impresiona Montañas Prados Bosques Naturaleza En estado puro Hasta donde Alcanza la vista Todos esos Parajes Están repletos De Pokémon ¿Sabes que es lo mejor? Que están deseando Conocerte A que te alegras De haberte Mudado a Paldea Bienvenido A tu nuevo hogar Por supuesto Bueno Como ves De aquí A la Academia Hay un buen trecho Paremos ahí Hacemos una paradita En pueblo Ataifor Nos viene de paso En marcha Vale Y ahora tengo dudas Miraidon Todavía no puedo Seleccionarlo Vale Quiero Sobre todo Subir de nivel A Pauni Y a Diglett Creo que son Los siguientes Que me interesa Subir de nivel Tipo eléctrico Tipo tierra Me va a venir muy bien El Hoppig Tipo planta Que también me va a venir Muy bien Pero no estoy interesado Oye Vamos a combatir Pues combatamos Joven Guille Te desafía Le hemos paralizado Espectacular Disparo de Mora Esto y cismo Que perro Otro me mata Yo creo ¿No? O me quito siete Yo creo que me quito siete No se puede mover Perfecto Vale ¿Y con esto Subiremos de nivel ¿O qué? No No subimos A nadie de nivel Doscientos veinte Poké dólares Vamos a Cambiar a Pauni Vamos a quitarle Vamos a poner a A Diglett Pero Uff Defensa X Nos dejan Ir por aquí Poder ir por el río Antiparalizador Un Psyduck Eh Mira la cámara Un Psyduck Y un Eh Y un Marril Como Supongo que será De algo Más de nivel Vamos a enfrentarnos Un Marril No Un Azurril Perdón Y un ¿Veis? Tienen algo más de nivel Y un Whistle Somos lentos ¿Eh? Me confunde Tío No me lo puedo creer Macho Se hace daño a sí mismo Está confuso Me cago en amar Pues vamos a Vamos a Cambiar de Pokémon Ponemos a Lechonk No A Hoppig Ah Pero no tengo nada Tierra Tío Pues voy a hacer Con Lechonk Vamos allá Buah Chaval Confusión De 18 Me quita 4 Joé Macho El Psyduck Me lo va a dejar En 5 No En 3 Pokeball Vale 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 Quasley Sube de nivel Está a nivel 10 Ya No vamos Nada mal No lo quiero En el equipo Vale 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 Vamos a cambiar Vamos a poner a Quasley De primero Ah Ya está De primero Vamos a por este Azurril Y he visto El Witzel Que nano No le voy a hacer Nada Pero Bueno Le quito lo suficiente Rayo burbuja Ya tiene Lo normal es burbuja Nivel 7 No es rayo Burbuja Pokeball Pokeball No sé cuántas me quedan No me he fijado Pero hemos capturado Unos cuantos La verdad Azurril Diglett Diglett Sube Normalada Registrado Vale Vamos a guardar Y Es que Pawny Está Muy bajito Vamos a poner A este Y mientras Nos sale Uno Lanzamos este Para que vaya Cogiendo Experiencia Y dónde está El Witzel Yo vi un Witzel Por aquí El Diglett Nuevo Y que Un Wingull Vamos a por Los Diglett Nuevos Eh Amigo Y un Witzel No quieren salir Vamos mal G-Karp Un Magicardo Vamos ahí Magicardo La Caje La Caje La Caje Y vamos a capturarlo Ya Uff Magicard Un G-A-2 Puede estar Muy chido Tenerlo Tío Puede estar Muy chido Magicardo A cualquito A ver Realmente quiero los nuevos en mi equipo Pero Quiero hacer un equipo solo de nuevos No No lo voy a meter Vale, quiero los nuevos, realmente quiero los nuevos Quiero capturar todos, pero en mi equipo Un Wingull Vamos a capturarlo, ya que estás aquí abajo En la superficie Placaje, no creo que tenga pico Talado ni nada por el estilo Vamos a darle ya Visto lo que le he quitado En el aire se queda la Pokeball, tío En el aire se queda la Pokeball, tío No me lo puedo creer A ver, me interesa Tener un pájaro, pero no es el pájaro Que me gustaría tener, la verdad A ver, este ya que está afuera Se esconde, tío A ver, cuando quiero ¿Por qué no te enfrentas a ellos, tío? Vale Vale, me enfrento a él Vale, 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 vale Lo he logrado Lo he logrado Y este me interesa El Wiglet Me interesa tenerte en mi equipo Placaje Y otro placaje Pistola agua, eh ¿Es... ¿Es Rocagua? ¿O qué es? Sé que existía Pero no sé qué tipo es Ni nada por el estilo Capturar Y nuestro primer Wiglet Mira cómo se pone el agua Cómo se pone la Pokeball Curioso el tema, eh Curioso el tema Arena de Wiglet Vale Y me falta de los que he visto El Fletching Y... Mote no Añadirlo a mi equipo Vamos a cambiar a Diglet por Wiglet Creo yo Vale, me falta uno nuevo De... Un Wiglet Ahí Vamos a por Wiglet Ahí está Vamos a darle un placaje Casi mitad de vida No Menos de mitad de vida Uf, me lo voy a jugar a hacer otro, eh No salga crítico, le mato Pero hay otro ahí detrás Así que No hay problema Uf Al límite, eh Amigote Trece Pokeballs me quedan, eh No veo ninguno nuevo Así que Perfecto Tenemos a Wizzle Registrado No lo queremos en el equipo Nutria Una buena Nutria Enfrentan entre ellos Con Magicardo Mete por Wizzle No hay ninguno nuevo, ¿no? No hay ninguno más Vamos farmeando ahí un poquito Pero brutal, eh Lo del farmeo Raro será que salga algún Shiny La verdad Eso que se me va por ahí Es un Wizzle Nada Ah, ese Azurril Todos los Pokémon nos dan algo Pelos Cositas Mira, aquí un Wizzle Por aquí podemos subir Por aquí No me deja subir Por aquí sí Pues hay tanto que investigar, tío Otro Hoppig Hay por aquí Yo voy a ir farmeando Si me sale algún Shiny Pues me tendré que aguantar Por ahora Voy a ir farmeando niveles Un Fletching Vale Que te había visto antes Y no te había capturado Amigo No quisiste Enfrentarte a mí A mi Poder Ryo Ataque rápido Placaje No le quitamos mucho De 13A Uf Tengo que cambiar de Pokémon ¿Qué pasa, Daniel Salazar, compañero? ¿Cuánto tiempo? Amigo Claro Como no subo a Zelda ¿No? Tú estuviste aquí por el Zelda Si no recuerdo mal El nuevo lo jugaré Y no sé si Yo creo que lo jugaré en directo Así que En mayo En mayo Te veré más Si es que ¿Qué memoria tengo? No Tú te habías portado muy bien Con el Zelda Me habías ayudado mucho También en Facebook Y tal Te habías portado súper bien Por eso Me acuerdo de ti Pues Bastantes capturas Llevamos Bastantes capturitas Así que Llevamos Y Y Y Y